Hola que tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy Naida y estamos aquí otra vez en Overwood como podéis comprobar bienvenidos y vamos a hacer las partidas rápidas hackeadas supuestamente por nuestra querida sombra aquí tenemos ahora lo veréis diferente y bueno gente bienvenidos ya sé que lo he dicho ya tres veces pero bueno así es muchísimas gracias por el apoyo recibido últimamente por todos los comentarios por todos simplemente quería deciros gracias porque ya sé que hice el vídeo de hace un año en diciembre pero realmente empecé principio de diciembre empecé a jugar Overwood del año pasado bueno ahora del anterior porque ahora empecé en el 2022 este canal no sabía qué subir de hecho empecé con los directos de Twitch de la plataforma morada pero se me quedaba ahí no 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 sabía qué hacer así que dije bueno pues voy a dejarlo y encuentre algo que realmente me motive lo encontré hace ya un año y aquí estamos por eso quiero dar las gracias ya estamos a punto de los 900 y nada a disfrutar de la partida gente no puedo decir otra cosa voy a elegir no a asimetra la voy primero con simetra porque porque mirar qué preciosa esta skin esta skin esta ahora mismo en la tienda vale por si queréis no hay lugar para los dos tiempos en este nuevo ok que hay buenas ok what me sale en otro idioma vale mira vamos a hacer una cosita ahí la vamos a poner otro ahí lo ponemos y otro lo vamos a poner aquí ahí está ahí estamos vale ese la han roto pero eso ya lo sabíamos otra vez lo seguimos poniendo vale creo que lo voy a poner aquí no pero me la ha cambiado vale epa 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 mira mira esta mira esta tío que hace la vale ahí está vale por si se pone por delante vale vale tío avisa 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 no puedo eh no puedo tío porque no nos han ayudado vale hemos hecho tres y una asistencia vale y hemos hemos hecho que hagan dos con torreta que mueran vale voy 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 deprisa voy todo lo más deprisa que puedo detecto un intruso yo no sé por qué pero yo también no se me ha puesto donde no quería venga venga esto afuera me la suda tío si me salvan tío porque me queda yo sola me he quedado sola con la otra vale la victoria puede ser nuestra tío están tirando por aquí vale un momentito como ya la han tirado ya han visto que no vale voy a por ti voy a por ti voy a por ti voy a por ti tío todo el mundo lo sabía gente vale tío en serio what what me he quedado atrapado me he quedado atrapado no he podido moverme claro me ha dado la otra me ha dado el coche no he podido moverme ahhh que rabia ya vamos a ello gente he hecho seis voy 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 tranquilas que voy yo tío si están andando ahí voy a poner una por ahí vale tío que me dan me dan me dan que si que si si yo también detecto un intruso vale ahí está venga si he estado afuera me da igual vale 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 necesito un poco de ayudita vale sé que tiene que haber sido con más vale tío 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 uff 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 bueno 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 nos estamos cargando a la gente nos estamos cargando a la peña seis torretas ay que bonita vale 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 una menos ok vale ahí vamos por si acaso donde está vale 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 por allí por allí por allí vale las estoy escuchando y no sé por dónde no mierda qué rabia tío no puede ser estaba en punto extra buuuu vamos 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 gente vamos a ver dónde está dónde está vale ahí vamos vale vamos tío no puede ser tío que asco la sombra vale ya ya sé que está la kiriko ahí vale un segundo tal alguna me va a venir por ahí así que voy a poner otra ahí y poco a poco veis veis poco a poco como están aumentando mierda que me pilla ahí 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 victoria bueno 11 y 4 y hemos hecho 8 con torreta vale 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 ok si 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 lo ha hecho lo ha hecho de puta madre lo ha hecho divina vale ok y nosotros nuestra simetra la mejor de todas por lo menos por lo menos por lo menos nos echamos flores gente no lo hemos hecho tan mal eh ahí con simetra he estado a punto de ponerla también con así con yunkra pero para hacer la mejoría pero yo es que yo digo si es que con los que realmente me gustan jugar con ellos pero me puede costar un poco son con con así con yunkra los demás del dps bueno con fara en todo caso pero ya iremos vamos a hacer eh ya he subido algunas partidas con ase de ahora después dentro de dos meses si a ver si realmente tengo mejoría con ella porque yo espero que si vamos a ver en dos meses creo que si también juegas con ella seguido al final a la fuerza tienes que mejorar digo yo vamos digo digo bueno gente espero que hayáis disfrutado de la partida tanto como la he disfrutado yo nos vemos en un próximo vídeo déjame tu poderoso like para saber que te gusta el vídeo y para traeros más contenido también de hecho mirar solamente por este fin de semana gente sombra nos ha hackeado las partidas simplemente a ver si pone a ver no no pone lo de lo de la información no pone aquí veis aquí sí pero aquí no no me deja bueno simplemente que los desarrolladores del juego están probando la modalidad de de aparición digamos más conjunta que sea un poquito mejor creo que sí que es un acierto lo estamos digamos ahora mismo lo estamos testeando y ya veremos a ver qué tal si lo ponen al final o no lo ponen al final yo me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao no lo ponen al final